Una parte de tu cuerpo que nunca debes descuidar es la parte de la espalda alta, donde precisamente los rollitos se van acumulando porque a veces no nos dedicamos a esa parte. Las mujeres decimos, ay no, pero ¿quién me va a ver? ¿Pero quién no va a notar? Estoy en invierno. Falso. El cuerpo hay que trabajarlo todo, aunque no te vea nadie. Lo importante es que tú veas que te sientes bien y que todas esas zonas plácidas están reafirmadas. Y yo le tengo fe. ¿A qué? A mis pesas, por supuesto. Y por eso te quiero transmitir esos ejercicios. Cogí la fitball para darle una variación y vamos a hacer la primera combinación. Una pierna adelante, la otra queda atrás, te ubicas bien al medio con comodidad y el abdomen va bien firme. Apoya una mano sobre una pierna y desde esta posición el primer ejercicio es solamente levantar el codo hacia arriba. Pero ojo, si te digo levanta el codo, levanta el codo. Hazlo con ganas, con fuerza, con energía, sin miedo, sin separar el brazo y sintiendo justamente el ejercicio en la zona posterior, superior de tu espalda. Esta es una combinación. Y te voy a pedir que lo hagas hasta que queme. Ese es el compromiso, ¿ok? Quema y recién paras. Vamos con el otro lado. Simplemente cambio de pierna. Sigo en la misma posición. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo hago sentada en la pelota? Porque el estar sentada en la pelota va a hacer que también tu abdomen esté trabajando, ¿sí? De pasadita. Entonces, si lo puedo hacer en la fútbol, maravilloso. Tienes que tener tu espalda muy derecha y el abdomen muy firme, eso sí te voy a pedir. Arriba y abajo. Y el compromiso como quedamos al principio hasta que queme. Muy bien. ¡Quemó! Genial. Vamos a la siguiente combinación ahora. Me voy a quedar frontal. Y para seguir combinando el mismo grupo muscular de la espalda alta, voy ahora a amarrar aquí. Mira. El tronco va hacia adelante, espalda recta. Cojo la pesa. Ya no está vertical, sino horizontal. Y desde esta posición voy a llevarla hacia arriba. Este complementa al otro. No haga joroba. Espalda muy derecha. Y lleva esa resistencia hacia arriba. Aquí también el compromiso hasta que queme. Pero como ya hiciste la primera tanda de ejercicios, acá vas a poder hacer un poquito menos. Así que no te preocupes, pero dale con todo y con mucha energía. Repite todo. Cuatro series.